Entonces, anhelo conocerte más o alguno le dice lo único que quiero, Jesús, viva Dios, aleluya. Gracias Jesús, aleluya, te alabamos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplada, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor 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 Conocerte más Vivir en santidad En la intimidad Y por ti vivo Siempre quiero estar Tu gloria continuar Con la eternidad Lo único que quiero es abogarte Lo único que quiero es abogarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es abogarte Lo único que quiero es abogarte Lo único que quiero es abogarte Tengo amor 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 ¡Gracias! 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 lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte tengo a tus pies para entregarte mi corazón lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es alamarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Tengo a tus pies para entregar mi corazón Amor, amor, amor Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón 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 Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, tengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Aleluya, mi alma te alaba Señor, gracias Señor, aleluya, bendito sea tu nombre, le damos gracias Señor por esta oportunidad, David, por esta oportunidad de poder entonar un alabanza al Señor, sigan adorando al Señor. Aleluya, no se sienten todavía, no se sienten, amén, no se sienten, no se sienten,